Hola que tal amigas y amigos con Dixon Portugués, bienvenidos a este video. ¿Sabías que en 1971 los Estados Unidos le quitaron el respaldo en oro al dólar americano? Convirtiéndolo así simplemente en dinero de papel, que con la impresión indiscriminada a través del tiempo solo se ha convertido en algo tóxico para la economía no solo de Estados Unidos, sino de muchos países que hoy imprimen dinero sin respaldo, haciendo que se generen crisis económicas, inflación y caos. En otras palabras, el dinero físico hoy pierde mucho valor. ¿Sabías que a principios de los años 2000 las empresas de tecnología eran vistas como algo sin futuro, como burbujas e inclusive como estafas? A día de hoy esas empresas son las que más generan ingresos a nivel mundial e inclusive han cambiado el mundo. ¿Sabías que la popular empresa de videos Blackbuster rechazó comprar Netflix y evolucionar a lo digital? Netflix hoy factura miles de millones de dólares al año y de Blackbuster solo queda el recuerdo. ¿Sabías que Kodak, la famosa empresa de fotografía, se negó a dejar sus cámaras de rollo y dar un salto a las cámaras digitales? Pues como resultado, se extinguió. ¿Sabías que cuando llegaron los smartphones muchos se negaban al cambio? Se negaban a dejar sus antiguos teléfonos e inclusive se negaban a usar aplicaciones. Hoy en día es indispensable tener un smartphone y usar aplicaciones como WhatsApp y Facebook. ¿Sabías que en los años 90 muchos no creyeron que la internet tuviera futuro? Para muchos era un gasto innecesario e inclusive para muchos era una estafa. Hoy es una necesidad para la sociedad y los que no la aceptaban se tuvieron que adaptar. ¿Sabías que en 2009 nació Bitcoin, la primer criptomoneda? ¿Y que desde su aparición han surgido muchas más? ¿Sabías que desde sus inicios muchas personas por desconocimiento las han tildado de estafa, de burbujas, las han atacado de muchas maneras? Pero lo cierto es que a día de hoy las criptomonedas son consideradas como uno de los mejores activos de inversión en todo el mundo. Tanto así que gobiernos y bancos ya las aceptan y cada día crece más el interés de las personas por acceder a estos activos digitales. ¿Y tú? ¿Aún dudas o las desconoces? ¿Sabías que en el 2010 un Bitcoin costaba solamente 10 centavos de dólar? ¿Y a día de hoy ese mismo Bitcoin cuesta en promedio 60 mil dólares? ¿Sabías que un Ethereum en 2014 valía 0.311 centavos de dólar en su fase ICO? ¿Y hoy ese mismo Ether vale más de 4 mil dólares? Si pudieras volver en el tiempo y comprar muchas de estas cripto, ¿cuántas comprarías? Que no te pase lo de Kodak ni lo de Blockbuster, que por aferrarse al pasado se extinguieron. ¿Sabías que hoy tienes una oportunidad de oro en tus manos? Hoy puedes adquirir tokens de Medalcoin, la criptomoneda del mundo gaming, que será oficial en muchos videojuegos, en torneos y sports y que también tendrá diversos usos. Esta cripto basada en la red ERC20 de Ethereum hoy se encuentra en fase ICO en preventa a centavos de dólar. Saldrá publican exchange y wallets en diciembre de 2022 a un valor de 1.98 dólares. Es una excelente oportunidad para que generes una excelente ganancia con el tiempo, adquiriendo sus tokens en preventa. Si deseas adquirir Medalcoin, aquí abajo te dejo el link para que hagas clic y accedas a la web oficial y puedas adquirir tus criptomonedas. También puedes contactarme por mis redes sociales para obtener más información, Dixon Portugués, o puedes contactarte con la persona que te compartió este video. Si este video te gustó, por favor, da like, comparte con todos tus amigos y suscríbete a mi canal. Sígueme por mis redes sociales, Dixon Portugués, y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Que estén bien.